Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para invitar a todos mis lectores de Aguadulce y los pueblos vecinos agropecuaria comercial Cocle. Tienen toda mi obra literaria y se las recuerdo. Caminos y encuentros y era lo que nadie creía, travesías mágicas, la noche oscura, la cárcel del temor, Roberto por el buen camino, la raíz de la hoguera, los ángeles del olvido, no hay trato, mujeres en fuga, agenda para el desastre, niñas bellas, retorno de los bárbaros, el crepitar de la hoguera, diagnóstico MPI, los misterios del olvido, el arcoíris sobre el pantano, el poder desenmascada, un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, el murmullo de la sombra, vida de compromiso, la noche no dura para siempre y mi novela más reciente, Se presume culpable.